Metáfora continuada, metáfora ya sabéis lo que es, pues se expresa con palabras ficticias, realidades, que realidades son las que hay aquí en este espacio, aquí están el desarrollo de los pueblos que hacen uso de agua y el subdesarrollo de los pueblos que nos la quitan, porque además hay pueblos que tienen de esta agua que pertenecen a otras cuencas y a lo más sencillo, y hay asustaciones. Alfaro que se salió, Riva Azurada que sigue, Puñuel que sigue, Fitero, Cascate y Cintro y Nigo, Corellia, Corellia, Cintro y Nigo se abastecen, no se parece que uno tuviera Corellia, no, que sí que me parece que uno tuviera Corellia, no, la de Corellia sí, la de Corellia sí, pero Corellia no era la de Cintro, Nigo, Cintro y Cascate. Claro, por eso, entonces, esos pueblos han desarrollado, nos quitan el agua, nos quitan el agua porque fue un robo descarado, fue una confabulación política, en un momento político concreto, el 15 de abril de 1939. Aún salía humo por las almas de fuego, cuando se reúnen representantes de los ayuntamientos franquistas, los franquistas, que eran los que habían dado el golpe al Gobierno Legal de la República, y intentan, con todos los señores que aquí hay en esta fotografía, bendecir el robo descarado, con el crucifijo al frente, el roquete, el hisopo, para bendecir aquella obra, porque era una obra, con el lenguaje que emplean aquí, que la providencia les permitía. Aleluya. Que era Dios, que era Dios el que les daba eso. Amén. Y que se producía el milagro cuando llega la primera agua de este embalse. En 1948, la primera agua que llega de este embalse va a Corilla y Alfaro. Las dos localidades que no son de la cuenca. ¿Vale? Amén. Alfaro, una de las mayores colombianas. Por ella, también tiene una población importante. Se producen problemas con los núcleos de la ribera del Keynes, con ablitas, con tulebras, con varillas, con montiagudo, porque dije, ¿cómo? Resulta que los últimos son los primeros. O sea, el reino de los cielos se ha desplazado aquí, porque en el reino de los cielos se dice que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pues bueno, pues el reino de los cielos resulta que se ha trasladado aquí. ¿Vale? Esos son los primeros problemas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Ramán empieza a ejecutar la obra y por imperativo, por imperativo de la administración, se dice, por las presiones de la comunidad de Tarazona, el Ayuntamiento de Tarazona, el Heraldo de Tarazona, la Junta de Sanidad de Zaragoza. Dicen, no, no, ustedes construirán un embalsallar y se olvidarán de la cañería desde los fallos. Porque el proyecto inicial de Ángel Lirón de Robles, que es el ingeniero que hace el proyecto, contemplaba la cañería desde el punto de toma que hay debajo del embalse, este, hasta donde hemos estado. Hasta la toma, justamente, de Cintrónico, Fitero y Cascante, que está en desuso, ¿vale? Bueno, y obligan a tener que hacer este embalse. Ramán intenta decir, vamos a hacer las dos obras a la vez. Y Tarazona, la comunidad de regantes y los propietarios de las fincas, todo este terreno era de propiedad municipal. Y la primera expropiación que vienen a hacer, la vienen a hacer aquí. Vale, en el embalse, en el embalse, en el embalse, en el embalse. Dicen ellos, en este libro, que las vejaciones que tuvieron que soportar, las soportaron estoicamente. Es decir, porque no podían más. Porque para que se cumpliera el deseo de la providencia y de Dios, y que se produjera el milagro, tenían que aguantarlo. ¿Vale? Duró la expropiación desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Ya vale, ¿no? Para un acta de expropiación. Continuaron los problemas con las cañerías. Porque tenían que pasar por fincas de... Se pusieron los propietarios de las fincas delante y dijeron que por allá no pasaba nadie. Tuve que desplazarse desde Madrid el ministro José Luis Arrese, delegado nacional del Frente de Falange Española, la máxima autoridad de Falange Española en España, ministro de Franco. Tuvo que desplazarse a Zaragoza a influir ante el señor Baraza, al gobernador civil de Zaragoza, para que obligara a los propietarios de las fincas a dejar levantar las actas de expropiación. Pero para eso tuvo que mandar a la Guardia Civil, por orden expresa del gobernador y del capitán de la Guardia Civil de Tarazona. Y aun así se opusieron una y otra vez. El problema del llenao, pues ya tienen el llenao. Y claro, dicen, como no nos permitís aquello, pues no tenemos más remedio que tomarla por la acequia de Magallón. Y en escritura pública, en 1946, se acuerdan los acuerdos que habían llegado en la reunión que tuvieron en Zaragoza representantes del Gobierno Civil de Navarra, el Gobierno Civil de Aragón, el Ayuntamiento de Tarazona, representantes de la Mancomunidad de Regantes y el representante de la Administración de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y allá se llegaron a un principio de acuerdo, a seis puntos concretos, que no los voy a leer, pero a seis puntos concretos. La Mancomunidad, el Sindicato de Riegos y Comunidades Regantes de Tarazona se compromete a derivar agua al embalse de la Mancomunidad en los meses y días y horas del tiempo. Tendrá que llenarlo dos veces. Una, antes del 30 de abril y otra, a partir del 30 de abril. No hace más que puntualizar los acuerdos que habían salido de la reunión. En la del 52 ya se dice textualmente lo que tiene que hacer cada uno. Los compromisos que llega la Mancomunidad, la Comunidad de Regantes de Tarazona, la autorización a autorizar el paso de las condiciones, y la Mancomunidad a pagar por el transporte dentro del peaje la cantidad, no me acuerdo qué cantidad de pesitas por kilómetro cuadro. Por kilómetro. Por kilómetro. Por kilómetro. Por kilómetro. Por kilómetro. Por kilómetro. No, por kilómetro. Será por la cantidad de agua que... No sé cómo lo mediría. Bueno, metro cúbico... A ver. La concesión se hace a título gratuito y a perpetuidad. O sea, la Comunidad no cobró ni indemnización por los coches que le quitaron. Que por ley, lo ha seguido haciendo después. De tal forma que al Ayuntamiento de Tarazona, por 12 litros, se pactan 12 millones. Por los 5 litros que se pactó con el Ayuntamiento, pagó 20 millones, más los pozos de Santana. Estos ni perras. Solamente pagan el derecho del peaje. Es el mantenimiento... Es decir, lo del mantenimiento de la acequia para atrás. Y conservación de la acequia. Por eso. Nada más que por eso. Y una pregunta. Una pregunta que me duda a mí. Hubo unos comentarios que se hizo el embalse por el ferrocarril. O eso, ¿en qué parte de la historia está? De ninguna. De ninguna. De ninguna. De ninguna. Eso es Radio Macuto. Para querer justificar y tapar un poco la opinión pública, el Ministerio de Evas Públicas dice, les vamos a poner, citar el tren de vía estrecha, le vamos a poner un tren de vía ancha y les vamos a dar salida por aquí arriba, atravesando el Moncayo, para que fueran hasta, no sé qué pueblo. Total, que cuando se hace a otra zona, no pasa de la carretera que va hacia Cunchillos, allá estaba… Allá estaba el bloque. De allá no pasó y de allá no ha pasado. Y eso, a los pocos años… Desapareció. Desapareció. O sea que aquello que dijeron que por esto… Nada. Y se ha estado escuchando, pues que escucha. Que no, ese es el guarda de la comunidad de regantes de Montiagudo. Montiagudo es, no, sí, ese es el macho que esta noche.